Dios es santo, papá, gracias a Dios, aleluya, maravilloso eres, Señor. Hace tanto tiempo yo compré mi iglesia, apreso de sangre de crudo dolor. Hace tanto tiempo viví a mi voz, para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega del Padre amor. Que nos es por ante mi presencia, y en las ofertas de la voz y Dios. Hace tanto tiempo que estoy deseando que me encuentre mi alma en tierra del amor. Hace tanto tiempo que estoy deseando que me encuentre mi alma en tierra del Padre amor. Hace tanto tiempo que estoy deseando que me encuentre mi alma en tierra del Padre amor. Hace tanto tiempo que estoy deseando que me encuentre mi alma en tierra del Padre amor. Hace tanto tiempo que estoy deseando que me encuentre mi alma en tierra del Padre amor. Hace tanto tiempo que estoy deseando que me encuentre mi alma en tierra del Padre amor. Hace tanto tiempo que estoy deseando que me encuentre mi alma en tierra del Padre amor. Hace tanto tiempo que estoy deseando que me encuentre mi alma en tierra del Padre amor. Hace tanto tiempo que estoy deseando que me encuentre mi alma en tierra del Padre amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!